Y si estás desanimado, levántate y reclampece, porque ha llegado tu luz Hoy quiero hablarte unas palabras de corazón a corazón Levanta al cielo tu mirada porque Jesús no te olvidó Tal vez te encuentras muy herido y confundido, quizás estás desesperado, decepcionado Por todo el tiempo que has sufrido, has pensado que Dios te ha abandonado Pero Dios no se equivoca, Él te ha escogido para hacer cosas bien grandes Y si has caído hoy te animo a levantarte, sigue adelante que vas a salir triunfante de esa prueba vencedor Dios no se equivoca, aunque eres débil y te sientes tan pequeño Recuerda siempre que se cumplirán tus sueños Te cuidas siempre y nadie te podrá hacer frente porque fue quien te llamó Has permanecido fiel hombre de Dios, aunque sé que a veces pierdes la fe Al ver que otros si prosperan y tú solo esperas y esperas y te desesperas Pero hoy vengo a decirte que, que ya llegó el tiempo de recoger Lo que tú has sembrado con lágrimas, con gozo y con risa y abundante vida vas a tener Porque Dios no se equivoca, Él te ha escogido para hacer cosas bien grandes Y si has caído hoy te animo a levantarte, sigue adelante que vas a salir triunfante de esa prueba vencedor Dios no se equivoca Esforcémonos y seamos valientes No tengamos miedo Porque Jehová está con nosotros mis hermanos Tu vida se volvió rutina, ya estás dejado la oración Pero Él conoce bien tu herida, Él ha mirado tu aflicción Aunque la gente te condene y te desprecie por un error que cometiste No eres perfecta, el único perfecto es Dios Y te ama porque eres su princesa Pero Dios no se equivoca, Él te ha escogido para hacer cosas bien grandes Y si has caído hoy te animo a levantarte, sigue adelante que vas a salir triunfante oye guerrera del Señor Dios no se equivoca Aunque eres débil y te sientes tan pequeña Recuerda siempre que solo los grandes sueñan Y tú eres grande desde el vientre de tu madre porque Él fue quien te formó Pronto te sorprenderás, mujer de Dios No tires la toalla, pelea honra aún más La promesa hoy se activa Ya te encuentras cerca de verla cumplida en tu vida Ya tu bendición lista está Avanza con fuerza, no dudes más Que una cuenta regresiva anuncia que ya tu desierto termina Lo vas a ver Dios no se equivoca Nos ha escogido para hacer cosas bien grandes Si hemos caído tenemos que echar pa'lante Siempre triunfante de su mano, victorioso oye guerrero del Señor Dios no se equivoca Dios no se equivoca Dios no se equivoca Dios no se equivoca No, 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 no ¡Gracias!